Vale, pues os decía, vengo de la Universidad de Girona, en concreto trabajo en un grupo de investigación que se llama UDigital Edu. Somos un grupo multidisciplinar, hay gente de perfil técnico, como yo, yo soy ingeniero informático y colaboro con físicos, con ingenieros de telecos, etc. Pero también trabajamos con gente del mundo de la educación, de la psicología, de las bellas artes y entre todos diseñamos y desarrollamos talleres para niños donde mezclamos ciencia, tecnología y arte para promover la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo de los niños. Hacemos especial énfasis en escuelas desfavorecidas, tenemos muchos proyectos de cooperación al desarrollo, ya vais a ver. En estas fotos veis algunos de los talleres y actividades que realizamos en UDigital Edu, pues de talleres de robótica, de programación, incluso robótica submarina, astronomía digital. Esto es una foto de la India, que ya vais a ver que está muy relacionada con lo que os voy a explicar ahora. De todos estos proyectos, hoy os explicaré uno, que es Inventos for Change, y para explicarlo, pues os explicaré... Os cuento primero la historia de dos niñas y me va muy bien para explicar el proyecto. Sharmila es una niña de 10 años, vive en el sur de la India, pertenece a una familia muy muy pobre, su familia son Dalits, no sé si conocéis el sistema de las castas en la India, pues los Dalits es la casta más baja, de hecho son los descastados, están fuera del sistema, con todo lo que esto implica hoy en día en la India. Pero tiene la suerte de atender, de estudiar en una escuela que se llama Shantibaban, es una escuela rural, residencial, gratuita, que da una educación de mucha calidad a estos niños, niños Dalits, para que realmente puedan llegar a la universidad y conseguir empleos que les permitan romper los círculos de pobreza en los que viven inmersos. Por otro lado tenemos a Sarai, Sarai es una niña también de 10 años, vive en Girona, en un barrio que se llama Pont-Major, es un barrio donde hay mucha inmigración, su familia también es de pocos recursos, evidentemente son dos contextos muy distintos que no se pueden comparar, también tiene la suerte de ir a una escuela, en este caso es una escuela que se llama Karma Oguet, es una escuela pública, y que aplica una metodología pedagógica muy innovadora, pues ¿qué tienen en común estas dos niñas? Ya digo, son realidades muy distintas, a 7.000 kilómetros de distancia, las dos tienen la suerte de estar en escuelas que dan mucho énfasis a la innovación educativa y las dos en sus escuelas han utilizado Scratch, que ha sido mencionado en la charla anterior, es un lenguaje, un entorno que ayuda a aprender a programar a los niños, pues en las dos escuelas han aprendido a usar Scratch estas niñas. Además, ya os podéis imaginar lo que tienen en común estas dos niñas, es que están participando en el proyecto Inventors for Change, Inventores para el Cambio, que es un proyecto donde conectamos niños de distintos países, hemos empezado con India y España, básicamente porque son los dos países donde yo tengo más experiencia, yo tengo una relación muy larga con la India, durante los diez últimos años he ido muchas veces a la India, he colaborado con la escuela esa de Charmila, Shantibaban, pero también con otras organizaciones de escuelas, y con escuelas de Cataluña, ya veréis que son en total seis centros de momento, pero ahora queremos abrir el proyecto y sumar más centros. Son niños que se conectan, hacemos equipos mixtos con niños de la India y niños de España, y hacen proyectos colaborativos usando Scratch, usando pensamiento computacional, y además hacen proyectos alrededor de temas de desarrollo humano, de temática social, por ejemplo, derechos de los niños, igualdad de género, etc. Para la web del proyecto es esta, inventorsforchange.org, y para introducir el proyecto os paso un vídeo muy cortito, es de apenas tres minutos, donde se ve el trabajo que estamos haciendo en estas tres escuelas, no es solo conectar los niños y que trabajen colaborativamente, también hacemos formación y capacitación del profesorado, y bueno, os dejo las imágenes, y ya lo veis. En educación, j'ai essayé... En éducation, j'ai essayé... Ah, c'est important. Des caractéristiques de mon apprenant, sa culture. Dis quoi? Bien, c'est quoi le message que l'enseignant veut passer? C'est quoi les objectifs, etc. À qui? C'est quoi les caractéristiques de mes apprenants? C'est quoi les caractéristiques de mes apprenants? ¡Gracias! 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 Bueno, pues os hacéis un poco la idea del proyecto El modelo del proyecto lo hemos pensado con más o menos tres dimensiones básicas que de hecho se solapan y se interconectan entre ellas Tenemos por un lado el aprendizaje creativo intentamos fomentar que los niños aprendan de una forma creativa aprendizaje conectado, el connected learning y pensamiento crítico Todo esto lo hemos formulado, aquí en la nube sale pequeñito dice invention based collaborative learning aprendizaje colaborativo basado en la invención es nuestro modelo de aprendizaje que proponemos ¿Y todo esto para qué? para conseguir que estos niños de estas escuelas se conviertan en agentes del cambio en change makers y estén motivados para cambiar las cosas y además tengan conocimientos y herramientas para ello Esta es la idea global y a largo plazo Muy bien, os comento brevemente cada una de estas tres dimensiones no voy a entrar en mucho detalle En la parte de aprendizaje creativo ¿En qué nos inspiramos? Pues en metodologías de aprendizaje activo Nos gusta mucho todo lo que es el constructivismo El constructivismo, el construccionismo No sé si sois del ámbito de la educación, psicología, etc. Seguro que muchos sí Seguro que conocéis a Piaget, que es el padre del constructivismo Tuvo un discípulo que es Seymour Papert que es el padre del construccionismo y a la vez Resnick es discípulo de Papert y es el padre del Scratch y el líder de un grupo de investigación en el Media Lab del MIT que se llama Lifelong Kindergarten que es un nombre muy sugerente literalmente quiere decir jardín de infancia, guardería para toda la vida Lo que hacen estos investigadores es diseñar sistemas, tecnologías que nos permitan aprender Lifelong toda la vida tal como aprendíamos cuando estábamos en el Kindergarten es decir, sin miedo a equivocarnos, jugando, tocando, construyendo relacionándonos de forma distendida con los compañeros, etc. Y han creado Scratch y otras tecnologías El construccionismo, no sé si todos estáis familiarizados es una idea en realidad muy sencilla que dice que las personas y también los niños aprendemos con especial eficacia cuando participamos de forma activa en la construcción de algún artefacto que es significativo para nosotros y que después podemos compartir con los otros y este artefacto puede ser cualquier cosa en nuestros talleres suele ser un robot o un programa de ordenador, un juego, etc. pero podría ser un poema, un dibujo, un castillo de arena cualquier cosa Una cosa que nos gusta mucho del grupo de investigación del Lifelong Kindergarten es esta metodología, esta espiral del pensamiento creativo en mi grupo de investigación todos los talleres y actividades que diseñamos intentamos que sigan esta espiral donde empiezas imaginando aquello que quieres hacer si estamos en un taller de robots imaginamos el robot que queremos construir si estamos en un taller de videojuegos el videojuego después continuamos creándolo es esta parte de aprender haciendo de construyendo, tocando aprender mucho con las manos después de crearlo, jugar porque es importante jugar porque vemos si funciona, si no funciona tenemos feedback de otros niños de otras personas que lo prueban después de jugar, compartirlo compartirlo con nuestro equipo con nuestra clase o quizá, porque no a través de internet con todo el mundo con Scratch es simplemente un clic y compartimos nuestros proyectos y el juego que acabamos de diseñar aquí en Madrid al cabo de un minuto puede ser jugado por un niño en la China o en la India y al revés y reflexionar sobre todos los pasos previos pues para obtener ideas para modificar tu proyecto y mejorarlo o para cambiar de proyecto y crear otro de nuevo de hecho esta es una espiral infinita vendría aquí otra vez reimaginar y no acabaríamos nunca iríamos iterando una y otra vez pues aquí nos inspiramos mucho en temas de aprendizaje activo construccionismo aprendizaje basado en proyectos intentamos que los niños aprendan a través de proyectos computational thinking que es el tema de esta sesión ya veis que está muy relacionado con Scratch el proyecto design thinking y otras después, la otra dimensión es aprendizaje conectado ¿qué quiere decir esto? promovemos que los niños se conecten entre ellos que estos equipos de distintos países se conecten promovemos los virtual exchanges que son intercambios virtuales no nos quedamos solo con el intercambio cultural que está muy bien es genial lo promovemos pero queremos que aparte de conectarse e intercambiar culturas también realicen proyectos de forma conjunta hay muchos proyectos de estos que conectan niños de distintas partes a través de videoconferencia o como sea pero se quedan aquí ya está nosotros hacemos esto pero damos un paso más allá creamos equipos mixtos y hacemos que estos niños creen cosas de forma conjunta y colaborativa intentamos que aprendan de forma colaborativa como estoy diciendo y que compartan propósitos, objetivos ahora veréis después como escogemos los temas que trabajan en esta dimensión de trabajo nos inspiramos mucho en el trabajo de la gente del Digital Media Learning Research Hub y de la red de Connected Learning que son investigadores que están en el área de California sobre todo después tenemos el Critical Thinking todo esto que he dicho está muy bien promover que los niños aprendan por proyectos a través de filosofías constructivistas que aprendan conectados pero si queremos que tengan conciencia crítica de lo que pasa a su alrededor y estén motivados para cambiar las cosas tenemos que trabajar también otros temas y aquí es donde entra por ejemplo la educación para la ciudadanía global la educación para el desarrollo educación global human rights education todos estos términos de hecho son a veces intercambiables solapables están muy interconectados nosotros nos centramos sobre todo en educación para la ciudadanía global aquí veis algunas fotos de proyectos que están haciendo los niños esta foto por ejemplo es de un proyecto hecho en Scratch sobre el tema de los derechos de los niños y aquí había un niño pues trabajando en una obra y fue una idea conjunta de la India y de España os explico un poco cómo ha funcionado el proyecto estos dos últimos años ya os he dicho que tengo una relación de 10 años con la India pero el proyecto nace el proyecto Inventos for Change nace solo hace dos años ha funcionado casi en fase piloto durante estas dos ediciones y ahora queremos abrirlo y ampliarlo ya os explicaré cómo han participado en el momento seis escuelas salen solo cinco logos porque la Parikarma Foundation que está en Bangalore que es una de estas super ciudades del sur de la India 10 millones de habitantes con muchos slums barrios de estos de barracas pues Parikarma tiene dos escuelas en barrios de estos en suburbios de Bangalore son dos escuelas urbanas del sur de la India Shantibaban es la escuela que os comentaba la escuela de Sharmila esa niña que os he explicado antes está en una zona rural está en cambio pero también en el sur de la India y estas tres escuelas son las españolas las tres están en Cataluña la escuela Carma Huguet muy innovadora es una escuela pública con muchos inmigrantes pero tiene un modelo pedagógico superpotente la escuela del Vainat que está en Sal no sé si conocéis la población Sal está enganchado en Girona es una población creo que no sé si es la que tiene más índice de inmigración de toda España y el Instituto de Ur no solo son escuelas de primaria también tenemos un instituto que está en Vic en la provincia de Barcelona está al lado de Vic y aquí veis fotos pues de los niños de las distintas escuelas ¿cómo funcionamos? ¿cómo funciona el proyecto? aquí no lo podéis oír pero bueno no pasa nada porque lo que hacen se oye pero muy poco lo que están explicando es en inglés quiénes son o sea la primera fase es cada clase que participa en el proyecto es dividida en equipos y cada uno de estos equipos explica quién es qué hacen qué les gusta al resto de los equipos ¿cómo lo hacen? pues de muchas maneras a veces grabando vídeos en inglés lo cual es un reto hacer esto en Sal os aseguro que es un reto gigante porque el nivel de inglés ya es bajo en Cataluña en general bueno en España en general en los colegios públicos y también en los privados pero especialmente en estas escuelas con tanta inmigración el nivel es muy muy bajo de manera que hacer que trabajen en inglés con estas metodologías es bueno es un challenge pero realmente funciona muy bien porque están muy motivados aparte de hacer vídeos otros esto lo escogen ellos hacen proyectos de Scratch esto es un proyecto hecho en Scratch no es un PowerPoint sino que estas letras que se mueven son personajes de Scratch que han programado para que aparezcan se muevan hasta arriba y desaparezcan han grabado sus propias voces los niños en inglés y se están explicando pues quién son cómo es su escuela etcétera de hecho creo que este es el equipo de Saray va a aparecer Saray en algún momento si no ha aparecido ya esta es Saray en esta escuela estamos haciendo muchos proyectos es una escuela que ha perdido muchos alumnos hay muchos padres autóctones autóctones de Girona que no quieren traer sus niños a esta escuela porque hay mucha inmigración y se está generando pues una escuela gueto no me gusta nada este nombre pero es como las llaman y lo queremos revortir hay un proyecto no es el Inventors for Change es otro proyecto donde participa la Universidad de Girona donde queremos convertir esta escuela en una Magnet School que haga al revés ¿qué más? segundo paso una vez se han presentado los niños pues escogemos en cada edición del proyecto un tema global social un global issue el primer año escogimos Children Rights el segundo igualdad de género ¿cómo lo escogemos? pues en las dos ediciones ha sido cosa de los profesores que han participado que han propuesto temas a mí personalmente me gustaría que en las próximas ediciones fueran los niños los que escogieran los temas porque creo que después les motiva mucho más a trabajar en ellos pero bueno estamos en ello y aparte de buscar el tema pues después buscan información ellos mismos en internet sobre el tema y debaten ya a través de internet de forma síncrona normalmente lo que hacemos es dejarnos mensajes en inglés por la diferencia horaria y el diferente calendario escolar que es muy diferente en la India y en España y es un proyecto que dura meses de manera que a veces unos están de vacaciones otros no etc. tenemos una tercera fase donde una vez tienen el tema y han pensado qué quieren hacer si es una historia o un juego alguna animación etc. simulación tienen bastante libertad o libertad absoluta lo que pasa es que les marcamos un poco que lo hagan en Scratch al menos en estas dos primeras ediciones después explicaré por qué hemos escogido Scratch pues hay una tercera fase en la que diseñan los personajes que serán los protagonistas de sus historias los hacen a veces en papel a veces los hacen directamente en el ordenador este es de ordenador este es de papel y después los meten dentro de Scratch hay trabajo asíncrono hay debate entre ellos dejándose mensajes y hay iteraciones hasta que los dan por buenos y pasan a la siguiente etapa que ya veréis que es la de crear los escenarios para estas historias estos juegos son juegos y historias relacionados con el tema que hemos escogido antes también a veces dibujan a mano a veces dibujan con ordenador los acaban metiendo dentro de Scratch y hay trabajo asíncrono debate y iteraciones hasta que los dan por buenos ¿qué tenemos después? después de esto ya viene trabajo colaborativo India España donde crean las animaciones y las historias no solo diseñan ya no es solo trabajo artístico sino que es donde empieza la programación y el pensamiento computacional y crean animaciones como estas que veremos esto es una captura de pantalla de un proyecto Scratch esta es de este último año y era sobre igualdad de género es una historia bueno si vais leyendo es un poco bueno tiene lo suyo es una oficina este escenario lo dibujaron en la India en cambio los personajes fueron dibujados en Girona en Sal concretamente y si vais siguiendo el diálogo es una chica que está en una oficina que ha acabado de hacer un trabajo se ha ido de un momento y cuando vuelve resulta que hay un chico que le ha robado el trabajo y se lo ha apropiado y cuando llega el jefe y le pide el trabajo a la chica pues esta no lo tiene y como lo tiene el chico y dice que es suyo pues acaba pagándole a él en vez de a ella lo cual es muy injusto buscaban situaciones que ellos identifican como reales que pasan en las empresas por eso digo que tiene tela y después de esto pues hubo mucho debate sobre el tema de igualdad de género hay otra animación esta es de de la primera edición sobre derechos de los niños lo pasaré rápido eran unos niños que se encontraban y en este caso escogieron el tema de los derechos de los niños a expresar sus propias ideas y trabajaban pues eran unos niños que llegaban a su escuela y uno quería trabajar un proyecto otro quería trabajar otro y al final acababan votando y escogían un proyecto lo paso rápido porque me dicen que quedan pocos minutos cómo discuten los niños a través de scratch pues dejándose mensajes y a veces cuando podemos pues hacemos alguna videoconferencia pero es muy puntual en este caso discutían sobre una animación del primer año que era sobre los derechos de los niños y hablaban aquí por ejemplo que una niña trabajaba 14 horas al día en una obra y era una historia sobre esta niña hacer que escriban en inglés los niños de Sali de Girona en la India es más fácil porque ya sabéis que es una de las lenguas que utilizan pero en Girona y Sal es muy complicado especialmente en primaria ¿por qué scratch? porque nos permite hacer aprendizaje activo constructivista pensamiento computacional todo esto que decía al principio pero además porque no es solo un lenguaje de programación hay toda una comunidad hay una red social detrás hay más de 10 millones de proyectos colgados en internet por niños hay forums hay maneras de comunicarnos a través de comentarios por eso utilizamos Scratch ¿qué hacemos además de este trabajo colaborativo? como habéis visto en el vídeo de 3 minutos también hacemos teacher training y workshops directamente para los niños hacemos trabajo sobre el terreno nos desplazamos a la India a veces estos son proyectos de educación y de cooperación al desarrollo pero también os he dicho que somos un grupo de investigación y estamos haciendo investigación yo concretamente hago este tema que es la relación entre pensamiento computacional y pensamiento creativo hago unos test en la escuela Carmo Oguet que es la que os decía que se está convirtiendo en una escuela gueto en Girona donde comparo distintos aspectos características del pensamiento creativo y el pensamiento computacional y busco correlaciones entre ellas no entro en detalles solo era para deciros que también hacemos investigación sobre esto y ya acabo trabajo futuro abrir el proyecto estamos trabajando con 6 centros nos gustaría abrirlo a más de hecho hay algunos que nos lo están pidiendo hay casi una lista de espera va a entrar seguramente un centro de las Islas Canarias un centro de UK otro centro de la India también acabo de regresar de Los Ángeles de presentar este proyecto y ahora quieren entrar también unas cuantas escuelas de Estados Unidos tenemos que revisar los calendarios y las metodologías hay que afinar hemos funcionado de momento como un piloto pero si queremos introducir tantas escuelas pues habrá que afinar mucho más las metodologías de trabajo queremos diseñar Teaching Materials y Curriculum Guides para que esto pueda introducirse dentro de las escuelas porque os estaréis preguntando todo esto está muy bien pero cómo lo llevamos a cabo y cómo lo introducimos dentro de las escuelas hay muchas maneras pero implica cambiar las metodologías de trabajo es obvio y buscamos una plataforma de co-creación que nos permita las fases iniciales de idear de generar ideas discutir y votar que Scratch está muy bien para lo siguiente pero para estas primeras fases no funciona muy bien y queremos encontrar una plataforma que nos permita hacer esto y a cabo aquí tenéis mis datos de contacto si tenéis preguntas muchas gracias ¿qué tiempo dedican los alumnos al proyecto? ¿diariamente? ¿mensualmente? les damos libertad absoluta a cada centro que participa te explico por ejemplo en SAL en SAL la escuela VEINAT lo está haciendo dentro de las clases de inglés lo liga bastante con el proyecto está muy bien y dedicaban durante los 4 o 5 meses que duró el proyecto esta última edición dedicaban dos horas a la semana ¿vale? en la escuela Carmo Huguet que es esta de Girona que os digo que tiene un enfoque muy innovador no hay asignaturas no hay libros lo hacen a través de proyectos y claro funciona mucho mejor porque lo pueden hacer de esta manera dedicación también depende de la semana iban alternando pero cuando las semanas que se dedicaban a esto dedicaban dos o tres horas en la India hay una escuela que lo está haciendo after school de forma extraescolar y lo hacían pues semanalmente creo que solo una hora pero dedicaron más semanas os digo que los calendarios también difieren y tenemos que es muy complicado hay otra escuela en la India que lo está haciendo dentro de las clases de informática esta escuela Parikarma tienen primaria y secundaria y lo hacen dentro de las clases de tecnología y de informática dedicación más o menos lo mismo no sé si te contesto pero cada escuela dedica lo que puede y no les pedimos quizás si lo abrimos tanto tendremos que afinar mucho más estas metodologías y bueno obligar a las escuelas a hacer algunas horas concretas para que cuadren los deadlines porque si no es un caos de coordinación yo ahora puedo coordinar 6 escuelas pero cuando haya 20 o 50 o 100 será imposible este proyecto pero como experiencia desde luego es muy bonito pero cuál es el objetivo final del proyecto el objetivo del proyecto es que estos niños sean más creativos más críticos aprendan a trabajar en equipo y que eso los ayude a convertirse en agentes del cambio de sus comunidades y lo que decías también de luego incluirlo es una fase piloto y la idea es implantarlo en otros colegios o sí, sí, sí implantarlo en otros colegios y no tienen por qué ser siempre escuelas desfavorecidas de hecho algunas de esas escuelas que van a entrar ahora el Instituto de URB es un instituto completamente normal en BIC digo normal como si fuera vosotros no fueran normales también son totalmente normales pero me entendéis y la idea es que pueda ser transferible a cualquier tipo de centro e irlo ampliando porque no vale y la última pregunta la financiación del proyecto esto es un tema complicado porque el proyecto a todo el mundo le encanta lo explico en todas partes pero después de encontrar financiamiento es muy difícil viene sobre todo de dos partes de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Girona que ayer tuve una gran noticia es que nos han dado había escrito un proyecto hace meses y nos han vuelto a dar financiación e incluso un poco más que el año pasado o sea que bueno al menos tenemos un curso asegurado el siguiente para continuar con estos centros y la otra parte de la financiación viene del Departamento de Educación de Cataluña que nos ha dado algunas ayudas pequeñitas me quejo son muy pequeñitas y básicamente esto muy bien una última pregunta yo te quería hacer una pregunta un poco más quizá comprometida ¿está teniendo algún efecto en ese colegio gueto este tipo de iniciativa? porque te comento quizá no haya datos pero en la Comunidad de Madrid en algún tipo de colegio donde se estaba produciendo esa situación se hizo bilingüe y de un año al otro de no querer ningún padre el año siguiente tuvieron que contratar a un vigilante de seguridad para organizar la cola o sea que el cambio aquí el cambio no ha sido tan drástico pero sí que hemos notado algún incremento de matriculaciones o sea el proyecto Inventos for Change lleva dos años funcionando pero este proyecto de intentar revertir la escuela y convertirla en una Magnet School en ciencia y tecnología lleva funcionando tres años y participan no solo nuestro grupo de investigación sino otros tres grupos más de la Universidad de Girona no sé si conocéis el concepto de Magnet School que es una escuela pública que diferencia su currículum y se especializa en un campo Sí, es el equivalente de una especie de Charter School en Estados Unidos Exacto y una cuestión para resolver la parte del inglés ¿habéis considerado utilizar cosas como Duolingo? No lo hemos considerado pero yo lo utilizo y realmente La semana pasada hizo una presentación en otro congreso que se organiza aquí en la UNED el creador de Duolingo Es muy interesante Claro, sobre todo para la parte de comunicación básica igual Simplifica Ellos de seguida a la que tienen que escribir una de esas frases que veíais en los forums lo que hacen es escribirla en catalán Google Translate y literalmente la copian y claro has de estar atento y que no Sí, ahí también habían explicado que entre lenguas más masivas funciona mejor Sí, sí, sí Quizá entre español e inglés Claro, entre español Sí, sí, sí Cuando traduces del catalán seguramente primero hay una traducción al español y del español Bueno, no sé pero los recursos son muy diferentes entre lenguas digamos ¿Es directo? Sí Es directo pero los recursos que hay detrás son muy diferentes Vale Vamos a agradecer con un aplauso a Eduard por su charla Gracias Gracias